En el especial COVID-19 de hoy queremos acercarles el último informe epidemiológico emitido por el Hospital Santa Rosa en el día de ayer, 1 de junio, a las 19 y 45 horas. El mismo indica que en nuestra ciudad hay dos casos positivos de coronavirus, 20 fueron descartados y al momento no hay ninguno en estudio. También queremos contarles que Chajarí fija multas de hasta 45.000 pesos a quienes pretendan ingresar a la ciudad sin el permiso de circulación. Así lo establece el decreto municipal emitido en el día de ayer a referéndum del Consejo Deliberante local. Para conocer más al respecto vamos a compartir las palabras de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, María Elisa Moix. En el día de ayer emitimos el decreto 396 a referéndum del Consejo Deliberante en el que establecemos la obligatoriedad de la exhibición ante autoridades municipales del certificado único habilitante para circular para todos los pasajeros de vehículos que ingresen a la ciudad de Chajarí por sus ingresos habilitados. En caso de no poder exhibir o no obtener el certificado habilitante, los agentes del área de inspección general emitirán un acta de infracción que será elevada al juzgado de faltas, el cual podrá disponer de sanciones de multas desde 250 a 500 valores municipios o establecer la retención preventiva del vehículo.